y como si llega aquí tengo una galleta sin preguntar bueno mi gente buenas noches esto es hay que ajustar pero parecen dos perros sufriendo miren buenas noches a toda la gente que está con nosotros en sintonía gente de nosotros de calidad a todos los amigos que están por acá tenemos un programa cargado sé que arrancamos un poquito tarde pero no es que quisimos arrancar tarde que tenemos muchas personalidades aquí con las que vamos a disfrutar en la noche de hoy pero vamos a entrar rapidito y de una vez vamos a empezar de una vez con las noticias con la farándula porque tenemos el tiempo arriba y yo quiero arrancar con la información de las reinas del caribe que ganaron el torneo en la republica dominicana y donde se retiró ya la siempre reina la capitana siempre reina priscila peralta y fue fue salió en la lágrima en ese momento así que felicidades a las reinas del caribe en el torneo de voleibol y por el otro lado celebrar y felicitar a los reyes de la serie ve un conjunto delincuente que agarraron en el bron como yo le puse hasta pipí a la mía increíble es una nueva alarma pipí que te anuncian el teléfono cuando usted alguien le topa que no tengo la llave este vídeo lo mandaron a un grupo de whatsapp de los amigos miembros y dice uno de que ahí estaba la del amigo mío es decir que se la habían robado la de un amigo de un amigo de hoy lo que más me lo que más me sorprende a mí es el modo operandi de esta gente lo que ellos realmente hacían y cómo ellos lograron robar tanto ellos hacían esto como clonando las llaves si ellos se montaban con una computadora el vehículo y se robaban la se robaban el vehículo así se montaban con una computadora una llave nueva maestra no y lo que hacían era que se robaban el código le hacían el cambio papa y arrancaban por ahí como que no oye no le hacían ni un huelloncito al vehículo como debe ser para que no sea sospechoso donde yo me encontré que son brutos es porque lo encontrar más fácil porque desde que se empieza a perder crb si arbito yo te van a decir esos son dominicanos de una vez empiécesse a robar renault citrón y vainas y a dónde a dónde yo van a llevar un lado y un citrón a venderlo a donde no sé ya son sus problemas que lo manden para suramérica que se lo roben y problema de ellos oye no te equivoques la gente culta que consume eso esos carros no se acaban los carros y corren con tres ruedas lo que pasa es que él lo dijo la gente oculta que no nos oculta 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 mañana 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 los latin billboards voy para allá me invitaron estamos nominados ahí va a estar no nosotros no porque nosotros no hablamos malas palabras pero batatoquilla miren compite compite en este año la posibilidad de que va a boni destrone a osuna en premios ganados porque en el dos mil dos mil diecinueve ozuna tuvo 17 menciones y ganó 11 premios de 17 11 pero bat boni tiene 22 menciones y 13 categorías en 22 menciones en 13 categorías se está diciendo que en una misma categoría él puede estar compitiendo contra el mismo porque lanzó él lanzó tres álbumes él lanzó el último tour del mundo y bien merecido el yo hago lo que me dé la gana y las que no iban a salir de año así que vamos a esperar a ver qué pasa mañana también mañana wilfrido vargas será el conductor es el que conducirá el homenaje a johnny ventura en los billboards pero bien de acuerdo y no de acuerdo con eso porque porque para que yo ni ventura de muertos un homenaje hay unos aparatitos hay unos aparatitos hay unos aparatitos largo en el cual tú te conecta y puede ver el programa porque son unos aparatitos largo en el cual tú te conecta y puede ver el programa eso tiene que ver con el fondeo no le hicieron 12 preguntas y toda la pregunta lo mismo un aparatito largo que tú te conecta que puede ver el programa pero lo importante que vamos a que mañana se va a ver un homenaje a nuestro caballo ventura y que va a ser de parte de wilfrido en el que un momento fueron exponen estuvieron uno y después separados porque cada quien quería ser el rey del merengue pero luego al final terminó todo siendo bien y me sorprende que le haya contestado tan aburrido en esa vaina porque él siempre decía soy un hombre divertido yo no sé lo que me pasa yo no sé por qué será soy un hombre divertido yo soy un tipo que llevado el merengue hasta los rincones mira yo saqué el merengue desde el hoyo de julín del hoyo de chulín en el transporte hasta rusia soy un día mundial de un animal muy parecido a dos de los mundial del rinoceronte yo yo espero que vengan los regalos abargan los micrófonos que malos son estos niños mira no voy a esforzarme mucho porque estoy un poco malista de la gana permite ella está engolando ahora mismo usted vino en un motor doctora yo la vi le vi un chicho le vi un chicho no me joda mucho que no puedo hablar mucho el gesto de marcante me encantó porque no sé si ustedes lo vieron ustedes deberían de ser así un poco más humano como él que bajó de los escenarios y a cantarle a los oídos a este niño no vidente que el cumpleaños quiere que seamos más que ese no es el término pero está bien si no es no vidente que se dice como ciego son cosas diferentes cual cual es cual es el no vidente es el que no ve si el ciego y el ciego que no tiene nada en los ojos tú ha visto persona que tiene los ojos normales como tú y yo pero no ven exacto y hay personas que tienen los ojos como blanco le ponen blanco entero eso son ciego y los otros son no vidente no 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 ese término es mal usado o el término no existe eso no existe eso lo inventamos nosotros dominicanos no vidente claro eso no existe vamos a estar claro yo tengo que venir aquí todos los miércoles a darle cátedra a ustedes no vamos en esto se me está fundiendo el cerebro casa miércoles que yo vengo aquí solamente le faltó una sola cosa porque siempre que te lo digo el chumbo pero si eso fue un acto y incluso una página y dios mío que puso la foto del la foto del alfa con los cuartos que estaba haciendo un bulto con un paquete cuarto y pusieron las dos fotos una una al lado de la otra como diciendo humildad y que si yo que no me acuerdo la vida disculpe la página que yo no me acuerdo mal a mí está como lo envidioso no envidioso déjame hacer un comentario no envidioso no yo creo que el mal comió no piensa para decirte lo en un término dominicanamente mal comió no lo entendí porque nosotros entendemos que la mayoría de esos de en serios esos muchachos han salido de los barrios bien humildes no tenían nada si usted nunca tuvo nada y llega a tener tanto agradezca ayude sea humilde pero no pierda la humildad de que unos tigres siempre donde quiera que van haciendo bultos un cadenón un rego recuadro qué es eso ya eso hay que mandar la guardada tú no quieres un jeren como tú no tienes una cadena no te atreves no la saque acuérdate de la bocina hay hay algo que la gente tiene que entender lo que el conocimiento que tienen los muchachos que no es educación vamos está claro no salen de la educación educación pero la música urbana en sí ese es su esencia porque no fue que lo hicieron los dominicanos no estamos hablando que lo de aquí fueron lo que fueron influencia para allá para influenciar a los muchachos allá o cuando veían ese jay-z con un kilo en el cuello aquí de droga no si no saben de prenda de soto que me pregunten y yo le puedo decir bien cuando veían a a jay-z y podar y con estos cadenones que que eso tiene un significado lirical que la gente piensa que soy bulto y ellos ellos querían decir que me pare no 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 esto a la clavitud que ya la cadena la tenían en la mano con dos clavos y ahora la tienen en el cuello ese significado pero si tú quieres te puede ir pero déjame informar para que no des y verse el mensaje no lo haga repite la neurona entonces lirical no no se puede criticar lo que él está haciendo si él empezó así el género completo ha empezado así o sea eso se ve viendo desde lápiz que se ponía la manilla de que hablando por teléfono pero pero en el 2006 o sea el alfa ahora lo está haciendo porque el alfa el alfa no puede y el lápiz y porque el ápiz lo aplaudían yo creo que no podemos pedirle a una mata de manzana que tenga uva no 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 quiero decir que es una pregunta yo te voy a responder yo te voy a responder la pregunta desde donde de donde ellos vienen del estatus social de donde yo viene lamentablemente en nuestro país y en muchos países avanzados existen estatus social de donde ellos vienen es un estatus social muy bajo en el cual son son muchachos que muchos de ellos ni siquiera han ido a la escuela que no han tenido ningún tipo de aprendizaje que viven en 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 familias que no son está bien te entendimos no solta el alma y seguimos como dicen de qué diablo dentro de lo que dijo nada de los artistas de los países de verdad porque hay países de verdad tú sabes que santo domingo o república dominicana por así decirlo quiere como asumir unas copias a los eeuu que eso está bien no está mal eso está bien vamos a celebrar ahora van a poner de ley que nadie puede beber afuera en la calle pero pero en república dominicana en donde en república dominicana mira yo te voy a decir dame tu punto número uno número uno más rápido número dime se acabaría el primero eso ya estaba puesto hace mucho tiempo porque había la ley de no beber en la calle acuérdate que se dice una vez que en la acera se marcó con pintura el consumo de alcohol tú sacate no no eso fue otro eso fue aparte pero ellos ellos marcaron la acera de los colmadones donde tú podías poner la silla y no podías moverla de ahí hacia afuera yo no recuerdo eso qué tiempo fue eso ay allá se puso el colímetro una vez que te cogían el alcohol son las cosas que se han mencionado ahora bien si es verdad que se ponen en venta con eso ya en el senado lo aprobaron ahora cuando los diputados guau ahora no se calienten no se calienten el país de nosotros bien bien folclórico y bien colorido porque allá los políticos están diciendo que van a poner una ley que van a controlar que no se ven en la calle pero ya hay uno como le dicen allá lo licuoso un drink que tiene un drive-thru en el carro manejando y dice dame dos cuba libre cuatro cervezas yo creo que yo creo que eso es discriminación y eso y se supone que tú no puedes ver en el carro ya esa discriminación es discriminación y en el carro ni manejando en el mundo entero no se puede manejar tomando no eso estamos claro pero tú estás hablando el mundo en estado por ahí cerca yo creo que una cosa y la amazona se otra yo creo que yo creo que es una realidad de tomarse su trabajo ponerlo en el en la manera donde vienen porque los carros traen donde pone su botella si se da tu trabajo pone su botella donde va en el carro y sigue manejando y para qué son los los hoyos que yo pensé que el agua igual que el pollo como el pollo animalito de lujo que uno no se puede comer que para tenerlo de lujo de lujo vamos a pasar ahí mismo como ustedes dicen vamos a pasar del alcohol a los animales animales te voy a pagar micrófono y también lo que la gente debe de como evitar publicar en las redes sociales porque todos queremos publicarlo cristian nadal señores ustedes saben ay dios míos míos lo que hizo a él lo denunciaron por tener una mascota como un mono araña es un mono que se disfraza de spider me voy a entender la vaina como el mono araña que expliquen qué está pasando con la araña en el moño con el mono araña subió el mono araña el mono araña el mono araña pero cristian ay dios mío cristian odal si cristian nadal subió en su historia que él tenía un mono araña en su casa yo tengo un mono araña el mono araña en una barriga tiene una barriga tiene una barriga muy bien franklin y ese moño entonces que no un moño un mono un monkey inglés ustedes son malo no me ayudan en inglés lo que quiero decir déjame terminar para pasar a los chicos déjame decir el mono araña que él subió en su history pues como ay qué lindo lo que sea pues la gente comenzó a atacarlo porque eso es ilegal en méxico entonces él a él lo están demandando sí porque el estado no va con eso entonces ahora va a tener que deshacerse de sus pobres monitos monos araña monos araña monos araña y el vice señores 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 la tarde de hoy fue noticia en la república dominicana porque la firma fue un poquito extraña por bendiciones son eso ya vamos a ver la firma de 10 con la empieza la empresa de alofoque media group ya pertenece a nuestra plataforma señores y buenas bendiciones parece que siempre siendo la diferencia como día en la república dominicana y internacionalmente mundial de la cara de un tigre eso que es vayan a que ese dinero hace como con el otro guay usted vieron a marta heredia todo el día buenísima buenísima que si la veo lo que todo lo que ya viene como el infante no debería no pero puede nada porque se van a ver la marca de la operación está quedando muy flaca yo yo la veía más bonita hay personas que no le luce mucho ser flaca yo no he rebajado por algo estoy viendo más delgado le estoy viendo los brazos más finos vamos con una pausa señores y venimos breve tenemos dos entrevistas con artista tenemos mucho más en este desacato show venimos breve desacato show somos la estratosfera de la radio